y nos enlazamos hasta el bello estado de Zacatecas con el doctor Eladio Berber, doctor que gusto saludarlo, que gana el gusto de verlo todo bien aquí, aquí en Zacatecas, en el mero centro en los lugares más emblemáticos yo vivo aquí, aquí trabajo, aquí tengo mi consultorio y me encanta poder servir a las y los zacatecanos. Hermoso de Zacatecas, doctor, y ¿está en la fuente de Tacuba? La fuente de Tacuba o fuente de los faroles estaba a 50 metros de mi consultorio entonces dije, pues si me va a entrevistar Dana, pues me entré en un lugar emblemático ¡Qué lindo, doctor! Está en Avenida Guerrero número 163, ¿es correcto? 140 y... 143, ¿a quién? 143, súper cerquita, doctor Gracias por darnos la llamada, doctor porque estamos preocupados porque no solo en el estado, en la península de Yucatán, sino en todo México está haciendo muchísimo calor y la tifoidea, la salmonella y otras enfermedades están al por mayor, doctor y me gustaría hablar de tifoidea esta enfermedad que no se ha erradicado, el índice de tifoidea ha incrementado muchísimo, ¿es correcto? Sí, fíjese que la salmonella hay una específica que es la tifoidea y entonces todas las salmonellas se han incrementado y la tifoidea más es un problema de serio de salud pública ahorita en donde le da a todos los grupos de edad niñas, niños, adultas, adultos pero en los niños se manifiesta de una manera muy tremenda los pone muy tristes muy descaídos los pone a vomitar les da una fiebre elevada de difícil control preferentemente en las tardes, noches y esto se pone verdaderamente difícil ¿cómo ven? Doctor, entonces este problema es una salmonella por así decirlo viene de la salmonella la tifoidea de la familia de las salmonellas Doctor, la fiebre que da fiebre ¿qué otros síntomas dan con tifoidea, doctor? Esta enfermedad su mayor problema es el ataque al estado general lo decaído que se ponen las personas la fiebre elevada de predominio vespertino y nocturno o sea, les da más por la tarde y por la noche y luego algo que pase que es bien interesante la fiebre no es en todo el cuerpo las manos y las piernas se ponen algo frías de tal manera que es desconcertante y es una fiebre de difícil control le dan antitérmicos y no se les quiere quitar y luego el estado el estado general de las niñas los niños se ponen verdaderamente decaídos se ponen como se le llama estado tifoso se ven mal 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 esta enfermedad como tiene un componente a nivel del intestino porque es por donde entra entra con lo que comemos con alimentos sucios con alimentos que contienen salmonella entonces si entra así nos ocasiona un gran problema y el problema que nos ocasiona es que nos causa inflamación del intestino de la parte distal del intestino y ahí hay un tejido que se llama linfático que es el más afectado la cosa se pone complicada oiga doctor ¿cómo se transmite la tifoidea? pues la tifoidea se transmite por alimentos contaminados con el microbio o sea hay personas que probablemente estén enfermas van al baño no tienen un aseo adecuado en sus manos elaboran alimentos y estos alimentos se contaminan y de ahí llegan a las personas hay alimentos con salmonella con algunos pollos contaminados algún pescado contaminado algún huevo contaminado fundamentalmente son condiciones de mala higiene en los alimentos lo que hace que transmite la salmonella con el calor doctor si a un pequeñito una mamá se la toca que se disfruta en la calle que si un raspado o un granizado que le llaman acá en la península pues obviamente se están arriesgando a contraer este tipo de enfermedades doctor esa es una característica Dana es alimento que no procesan las mamás es alimento comprado en la calle o en algún restaurante donde no tienen buenos sistemas de conservación de tal manera que los alimentos se les contaminan se les echan a perder crecen los microbios y ocasiona este tipo de cosas ¿cuánto tiempo dura doctor la tifoidea? obviamente manera del tratamiento es antibiótico de inmediato llevar al niño al doctor ¿qué hay que hacer? y la autolimitación de la enfermedad es muy poca actualmente menos del 10 al 20% de las personas curan solas entonces desafortunadamente algunos necesitan antibiótico y cada vez con el abuso de los antibióticos ha sucedido más resistencia a estos antimicrobianos de tal manera que las personas se deben de usar de manera racional y adecuada el antibiótico y luego utilizar antibióticos inadecuados o sea dos inadecuadas genera una cosa que se llama estado de portador entonces el estado de portador lleva a que la persona no padezca la enfermedad la traiga pero la contagie claro entonces doctor hidratación es importantísima también fundamental aquí el suero oral y los líquidos son espectacularmente fantásticos hacen que las personas se sientan mejor se vean en mejores condiciones que estén en mejor estado el suero oral es fantástico el del gobierno es una maravilla en el comercio ya existen algunos que tienen características adecuadas de sodio para que puedan mantener hidratada a las personas y hay un remedio de líquido que yo le voy a recomendar Dana y a todas las personas que la ven que es el agua de harina de arroz yo no sé si conozcan la harina de arroz en este país solamente hay uno solo comercializador uno que tiene la carita de un bebé y que tiene tres estritos bueno pues esa harina de arroz contiene una serie de aminoácidos o sea fracciones de proteínas que cuando se hierven durante siete minutos en un litro de agua ayudan a incorporar sodio y hidratarse entonces es un excelente remedio para hidratarse el agua de harina de arroz yo lo comprobé cuando el COVID funcionó de manera espectacular y fantástico como una solución hidratante en los pacientes con COVID algo fundamental es la hidratación de tal manera que por eso la salmonella que es una enfermedad febril que causa emaciación o sea que causa decaimiento y mal estado general el hidratarse es un fenómeno importante para que la persona no se deteriore y se complique y el tratamiento adecuado con el médico conveniente con los medicamentos más adecuados no hay que automedicarse porque luego puede que terminar en estado portador o en una complicación más grave es correcto doctor yo sí quiero comentar lo de la harina de arroz el agua de harina de arroz el doctor me la recomendó cuando me dio COVID a mi esposo y a mí y realmente nos hidrató nos ayudó muchísimo doctor además del agua normal y del suero esa agua de harina de arroz es una maravilla doctor de verdad le agradecemos muchísimo ese tip porque para todos háganlo y es sencillito es como si estuviera haciendo una tole y se lo toma y listo sin azúcar sin azúcar sí claro porque si no ahí le encargo la diabetes ¿no? oiga doctor hablando de tipo de idea hay vacunas todos estamos vacunados no todos este ¿cómo ¿cómo prevenir? es bien importante este punto en alguna época de la historia de la salud pública en nuestro país se estuvo vacunando contra la tifoidea esta se abandonó porque se consideró que la tifoidea ya era una enfermedad que con los medidas de saneamiento que se estaban estableciendo iban a disminuir pero el COVID nos vino a comprobar que no ahorita las medidas de saneamiento no están muy presentes el lavado de manos a pesar de que el COVID lo promete y lo hace bien el gel de armo limpiador y algunos alimentos que vienen contaminados de estos hay que tener más precaución yo creo es con algunas verduras que no estén sembradas de manera adecuada el huevo que debe estar cocinado de manera adecuada y el pollo que debe estar de la misma forma entonces yo creo aquí y es fundamental repetirlo que cuando se coman los alimentos se comen bien cocinados se comen adecuadamente desinfectadas las verduras y los que tengan que ir calientes calientes así es doctor también cuando laven las verduras cuando laven la fruta siempre que sea agua potable lávela muy bien con jabón porque si usted agarra de un tambo agua contaminada y lo lleva a la verdura pues ahí le encargo la salmonellosis que le puede dar señores eso es bien importante doctor y con las temperaturas que dan ustedes están en el horno treinta y tantos grados cuarenta creo que han tenido hace unos días tuvimos que puede crecer claro es espantoso tuvimos una temperatura de sensación térmica de cincuenta y uno punto siete grados doctor hace unos días de verdad es criminal así se están cociendo sí estamos bien cocinaditos doctor le mandamos un beso muy muy grande hasta zacatecas gracias uno de los mejores pediatras de latinoamérica quiero agradecerle muchísimo doctor y bueno pues para toda la gente linda que nos sintoniza por allá ya sabe con el doctor eladio berber especialista en pediatría pues sus hijos están en muy buenas manos gracias doctor lo queremos muchísimo y síganme en redes sociales como eladio berber o doctor eladio berber tanto en facebook instagram twitter linkedin en todas las redes sociales está presente doctor y además muy moderno gracias y estamos perfectos dios me la cuide y un saludo a todas y todos y acuérdense la salud es lo más importante se los dice a alguien que ya pasó de las sesenta y es el mayor valor que tenemos lo queremos mucho por favor cuídese doctor bonito día adiós gracias dana a usted doctor gracias a ustedes como siempre recuerda que sin tu opinión no podremos llegar a una conclusión pues donde más aquí en pláticas de salud lo podemos llegar también a un saludo de la Iglesia es donde más lo podemos llegar y no la se 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 Gracias por ver el video.